Hola chicos, hoy vamos a aprender a cómo descargar el famoso Mario 4 jugadores Ya es famoso, la verdad, es que sí, sí, la verdad que sí Bueno, entonces este, vamos a aprender Primero que nada Quitamos la notificación Primero que nada, deben saber, deben ir, perdón, al link que les voy a dejar en la descripción Va a ser la página oficial de Carlos, el creador de este grandioso fangame O sea, juego de fan Ok, entonces vamos a abrir ese link que les voy a dejar en la descripción Nos va a aparecer esta ventana Y vamos a estos puntitos de aquí, a estas tres, perdón Estas tres rayitas, le damos ahí Luego nos vamos a descargas Ah, ya le pise otra cosa Vamos a descargas Y aquí está el juego, la versión más reciente Para los que tienen el juego en Windows, o sea, en computadora o PC, lo que sea Aquí está el link Es este Y para los que tienen Android, que yo creo que son la mayoría Es este de aquí Le damos clic a ese enlace Y directamente nos descarga el archivo Ya no lo descargo porque ya lo tengo Muy bien, ahora vamos a las tres rayitas Y vamos a niveles Aquí como pueden ver, sale la opción de descargar el juego Buscar texturas Buscar mundos Visitar blog Y todo eso, ¿no? Y aquí salen los niveles más vistos 50% imposible Bosque de las ruinas Bueno, aquí salen todos los niveles Pero si le damos aquí en buscar Podemos poner el nombre del nivel Aquí en esta zona O el tipo de nivel O buscar por el autor de nivel Y bueno Aquí este Está, por ejemplo, este de Speedrun Otro Speedrun Y así, así Aquí están todos los niveles que ustedes gusten ¿Sale? Ahora, si descargamos un nivel de este lugar Damos clic ahí en la imagen Y luego donde dice descargar, que está aquí Lo descargamos Y va a aparecer en la carpeta de descargas Muy bien Sale Hay otra cosa que les quería enseñar Pero eso es en Facebook Vamos para allá Muy bien, ya estamos aquí en el Facebook En el grupo oficial Que creó Carlos Para este juego Que él creó, ¿no? Entonces vamos a ir a esta zona de aquí Y mover las pestañas hasta donde dice archivos Es este de aquí Archivos, ¿sale? Le vamos a dar ahí en archivos Y como pueden ver Aquí hay muchos niveles que la comunidad sube Todos estos que dicen punto L, B, L Son niveles Muy bien Pues descargan el que gusten Por ejemplo Yo quiero el que dice A ver, uno de los antiguos Este que dice Nivel, feliz navidad 2018 ¿Va? Vamos aquí a los tres puntitos Y le ponemos descargar archivo Muy bien Como pueden ver acá arriba Me sale una ventana Que dice que descarga completa Ahora que hemos descargado Esos dos niveles Vamos a pasar a Cómo Cómo puedo meter Esos niveles que acabo de descargar Al juego ¿De acuerdo? Vamos para allá Aquí estoy en mi administrador de archivos Yo supongo que ya saben Que es un administrador de archivos Si no, pues La verdad está re fácil Así que búsquenlo Y vamos a la carpeta Que dice descargas Primero Download Descargas Aquí podemos ver Que está el nivel Que dice feliz navidad Y el nivel Que dice speedrun Los dos que acabamos de descargar Le vamos a poner en cortar Cortar Vamos a retroceder A las carpetas principales Y buscamos la carpeta Que dice SM4J Esta que está aquí Esta, esta, esta ¿Vale? La abrimos Y luego buscamos La carpeta que dice niveles Obviamente Pues es la única que hay Que dice niveles Y aquí estarán Los niveles que tengan En su En su juego Ahora ya le podemos poner pegar Que yo en mi caso Lo tengo aquí Le ponemos pegar Y listo Ya tenemos el El de speedrun Y el de Que dijimos que era navidad Que sea feliz navidad Algo, ¿no? Aquí está Nivel feliz navidad Bueno Ahora abrimos el juego Vamos para allá Muy bien Ya que estamos en el juego Vamos a ir a modos extra Creador de niveles Y vamos a ponerle en jugar Jugar nivel Vamos a ponerle un solo jugador Y aquí están los dos niveles Que acabamos de integrar El de speedrun Y el de feliz navidad Casi siempre El nivel más reciente Que has enviado a esa carpeta Aparece de primero aquí Muy bien Bueno Por ejemplo Vamos a probar Feliz navidad Ah, ok Mira El nivel está corrupto Me dice Entonces juguemos el otro El speedrun Y pues aquí ya Probamos el nivel Que acaban de subir Se parece mucho Al nivel Dos del primer Mario Y este Bueno El chiste es que Los niveles nos aparecen Y funcionan bien ¿Vale? Esa es la forma De cargarle niveles A este juego Ah, no Ahora les voy a mostrar Cómo poder descargar juegos Desde aquí De su De De la aplicación de Android Le ponemos aquí En descargar Y ponemos en ver lista Aquí aparecen los juegos Que están subidos en la página Por un ID Por ejemplo Este es el número 15 16 y 17 De los que vemos aquí Si le damos A esta flechita Que está aquí Va a avanzar Tres niveles más Ahora es el 18 19 y 20 Si le damos aquí Otra vez Es 21, 22, 23 Otra vez 24, 25, 26 ¿Vale? Si le damos a este otro Avanzaremos ¿Qué? ¿Cuántos? Bueno Avanzaremos más ¿No? Son 40 niveles más Arriba Va de 40 Y no sé qué Eso es para buscar Un nivel que ya Ustedes conozcan O nada más Un nivel al azar ¿No? Si le dan a este Pues avanzarán más Todavía Entre el montón De niveles que hay Digamos en el 2,000, 3,000 4,000 5,000 Son un chingo de niveles ¿Ok? Bueno Aquí es buscar por ID Si algún jugador Te pasa su ID De su nivel Es porque ya lo subió A la página Y solamente tendrás Que ingresar Los números que te da Le das clic aquí Ah no Aquí perdón Y ingresas El ID del nivel Vamos a buscar Por ejemplo 456 Le damos En Descargar Está descargando Dice completado Una vez completado Solamente tenemos Que volver a dar aquí A donde dice descargar Y comenzará el nivel Es el nivel De alguien que creo Y ahí está Nos lleva a unas puertas Diferentes Para ver que show Supongo que hay que Buscar la llave Para salir de aquí Y no está ahí la llave Tampoco está ahí la llave Ahí ya La vi Ok Tomamos la llave Agarramos la moneda Nos vamos Supongo que cada puerta Tiene una moneda roja Y al final Podremos abrir esta Muy bien Eso es Cómo descargar un nivel Desde la aplicación Ahora quiero mostrarles Cómo pueden subir Sus propios niveles A la página de Facebook Porque a la página normal Todavía no sé ni yo Cómo se sube Así que después que la investigue Les explico cómo Por el momento Pueden compartir su nivel En Facebook Que es la forma más fácil De compartir un nivel Entonces vamos a Primero a crear un nivel Creamos un nivel Le pones algo aquí Lo que tú quieras Y luego ponemos La meta Le pones un Le pones aquí En el punto de admiración Le pones en guardar Le pones un nombre Le vamos a poner Nivel De Prueba Ah que pendejo Ok Le ponemos en listo Y en ok Cuando diga Se ha guardado correctamente Pues es que ya está Guardando tu teléfono Ahora vamos a Administrador de archivos De nuevo Perdón Una disculpa No eran el administrador De archivos Es en la página De Facebook En donde está el grupo Donde Donde podemos compartir Los niveles Igual vamos a Esta misma pestañita La arrastramos Hasta donde dice archivos Y le ponemos En el símbolo de más Que aparece aquí Le damos ahí Luego vamos a nuestra A nuestra carpeta de raíz Que pues yo la tengo A ver vamos en administrador Le ponemos almacenamiento interno Vamos a buscar La carpeta que diga SM SM4J La abrimos Luego en niveles Y aquí buscamos El nivel que acabamos de crear Que en este caso Le pusimos nivel de prueba Le damos ahí Y luego en aceptar Y listo Ya se subió su nivel Lo bueno que le veo De subirlo en Facebook Es que podemos Ponerle nuestros tres puntitos Vamos a ponerle En ver publicación De nuevo en los tres puntitos Y copiar enlace Copias el enlace Y lo compartes A quien tú quieras Ya sea a un amigo A quien sea Nada más le Le dejas el enlace Y él al darle click Automáticamente le va a descargar El nivel Y de la misma forma Lo podrá guardar Para poder jugarlo No se me olvida nada más Creo que no Espero que me hayan entendido Y les deseo que tengan Un excelente día Tarde noche Lo que sea Eso sería todo Por el video de hoy Y si tienen alguna duda Me lo dejan en los comentarios Espero no se pierdan En el siguiente video Y nada más Hasta la próxima Y hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.